Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy vengo con un nuevo caso pero esta vez va a ser de una asesina en serie Si les gustan mis videos por favor suscríbanse aquí abajo y me pueden seguir en mi Instagram y en mi TikTok que van a aparecer en cualquier parte de la pantalla Bueno comencemos, el caso que vamos a hacer el día de hoy es el de Yadira Narváez Marino, una asesina en serie colombiana Yadira nació en el año 1984 o 1985, no se tiene exactamente la fecha de su nacimiento, en Florencia, Caquetá pero fue criada en Rivera Huila donde vivía con sus padres y sus dos hermanos cuando creció se mudó de nuevo a Caquetá con su esposo y con su hija donde tenían una finca ella siempre fue una mujer de negocios, aunque no tenía así mucha plata, era una persona humilde pero siempre fue una mujer de negocios y poco se sabe de su biografía antes de que comenzara pues todo lo que les voy a contar En un momento de su vida se empezó a interesar por la plata fácil a través del robo entonces se vinculó con personas que realizaban esto Con sus robos siempre dejaba víctimas fatales, estos hombres siempre tenían la edad entre 50 y 60 años porque eran las víctimas más fáciles para matarlos ella usaba un pesticida llamado carbo furan o furadano que es altamente tóxico para los humanos ella mezclaba este pesticida con bebidas alcoholizas en casi todas sus víctimas y esto causaba una muerte muy rápida y silenciosa ya que no dejaba ninguna señal en el cuerpo por su metodología de asesinato es conocida como la reina del carbo furan la reina de la burundanga o la reina de la escopolamina como dije anteriormente la presa más fácil eran los hombres de 50 a 60 años lo que esta mujer hacía era seducirlos, ganarse su confianza y ahí poder matarlos y robarles sus pertenencias como ninguna víctima tenía señales en su cuerpo de violencia ni nada extraño no podían encontrar que era lo que les había pasado pero después de una ardua investigación que hizo la fiscalía, la SIJIN de Florencia, Caquetá lograron identificar quién era la persona y cómo era su metodología todos los crímenes que ella cometió fueron en el 2011 entre agosto y diciembre de este año ahora les voy a contar la historia de algunas de sus víctimas ya que exactamente no se conoce cuántas víctimas fueron pero pues son alrededor de 5 o 6 o más según ella cuando la entrevistaron son muchas más pero conocidas son unas 5 o 6 así que les voy a contar algunas el primero es un hombre de 57 años llamado Gustavo Arregui ¿Y de verdad que estás muriendo mi amor? ¿Quieres salir del viaje o qué? el día del asesinato de Gustavo su esposa se iba a ir de viaje entonces él la acompañó al terminal de buses y ella se fue para ella fue muy raro que él no la hubiera querido acompañar en este viaje durante el viaje se hicieron varias llamadas entre ellos pero ella quería llamarlo pues cuando llegara para avisarle esto fue a las 2 de la tarde y no consiguió respuestas de Gustavo entonces se alarmó mucho ya después de haber intentado varias veces llamarlo no le contestaba entonces le pidió a un sobrino de ella que fuera a la casa para ver qué era lo que estaba pasando cuando él llega a la casa se da cuenta que el carro de Gustavo estaba dentro de la casa entonces la ventana era como era una ventana y se podía abrir la puerta la ventana estaba abierta entonces él abrió la puerta cuando entró a la casa se encontró con el cuerpo de Gustavo en el piso semidesnudo y muerto unos días después de la muerte se dan cuenta que en la casa faltan varias cosas que ellos tenían que costaban pues bastante dinero y ahí llegan a la conclusión de que esto no fue una muerte natural sino que lo habían matado por robarlo pero aún no se sabía nada de quién había sido la culpable la segunda víctima se llama Leonidas Polania de 66 años este señor tenía una tienda de barrio y un día su hija Rocío recibió una llamada de una vecina que decía que de la tienda estaba saliendo un olor muy feo, podrido, horrible entonces ella se dirigió a la casa de su padre que pues era la tienda y la casa y tenía un olor a descomposición terrible en un documental que vi Rocío dice que cuando llegó a la puerta de la tienda ella sentía un olor a descomposición muy fuerte pero ya sabía que era de un cuerpo humano entonces decidió llamar a un cerrajero el cual llegó, abrió la puerta y pues ella entró y se dio cuenta que su padre estaba tendido en el piso estaba desnudo completamente y muerto Rocío inmediatamente se dio cuenta que de la casa de su padre faltaba la nevera, el televisor, que la caja de registradora había sido robada faltaban muchas cosas entonces obviamente denunció esto a la policía y pensó que obviamente habían matado a su padre por robarlo y que esto no había sido un paro cardíaco ni nada así sino que lo habían matado por robarlo la policía no sabía cómo había sido este asesinato pero entonces se pusieron a investigar y a recolectar pruebas de lo que hubieran visto los vecinos y cosas así los vecinos del señor Leonidas confirmaron que en la madrugada anterior había ido una señora con un camión de trasteo y había hecho un trasteo pero en la madrugada era algo muy extraño las cámaras que había en el barrio lograron registrar las placas de este camión así que lograron ubicar al dueño del camión y le preguntaron pues quién había contratado esto él le indicó que había sido una señora la que había contratado el trasteo entonces la policía le pide una descripción física de la mujer él dice que es una mujer de entre 1 metro 65 o 1 metro 70 aindiada con rasgos indígenas morena con el pelo largo negro y de contextura ancha de aproximadamente 25 a 30 años con esta descripción la fiscalía empieza a crear un rostro de la posible asesina obviamente pues por computador con los rasgos que había descrito esta persona otra pregunta que la policía le hizo al dueño del camión era en dónde habían dejado el trasteo este le contesta que en una residencia llamada residencia Carolina y entonces se van para allá a preguntarle al recepcionista si se acuerda de esta señora efectivamente el señor sí se acuerda de ella y pues dice que llegó muy nerviosa y que lo que más raro le pareció es que venía con muchas cajas con una nevera, un televisor, un colchón y la señora estaba muy nerviosa algunos días después de la muerte del señor Leonidas Polanía su hija Rocío encuentra en el closet de su casa de la casa del padre una maleta en donde había un jean un brasier y una bolsita blanca con unos papeles entonces empieza a abrir esos papeles y allí se encuentra una cédula y la cédula le correspondía a la señora Yadira Narváez ella lleva esto a la policía obviamente y así comprueban que ella fue la que robó todo esto pero no la pueden acusar todavía del crimen porque no hay prueba del crimen después de haber sido encontrada esta cédula se empiezan a relacionar la muerte de Gustavo con la de Leonidas porque eran muy parecidas también aparece una nueva testigo que dice haber visto una mujer con los rasgos que ya tenía la policía entrando en la casa de Gustavo el día que su esposa María Novia se había ido de viaje lo raro es que la esposa de Gustavo conocía a esta señora porque venían del mismo pueblo cuando eran pequeños y conocía a su familia a sus papás, a sus abuelos y pues eso fue algo coincidencial pero extraño pero entonces a ella se le formaron muchas dudas en la cabeza o sea, que tenía que ver ella con la muerte de su esposo con el robo, con todo empezaron como a atar ciertos cabos y otra cosa que había en común entre estos dos asesinatos era que ellos vivían en la misma cuadra es decir, si el señor Gustavo vivía en una casa como a cinco casas más y al pasando la calle vivía el señor Leonidas bueno, la tercera víctima se llama Simón Vega de este no tenemos la edad pero pues por las fotos se ve que no es una persona tan vieja esta persona no fue una víctima fatal porque pues logró salvarse en septiembre del 2011 este hombre llamaba a la policía para reportar el robo de su motocicleta cuando hizo las descripciones de la persona que lo había robado eran exactamente a las que ya habían dicho antes una mujer bajita, morena, con rasgos indígenas con el pelo largo y negro bueno, todas las características que ya teníamos de Yadira ese señor estaba vendiendo en su moto estaba vendiendo su moto y le dijo a ella pues el precio y todo entonces ella le dijo que por favor fueran a un hotel que allá la estaba esperando su hijastro para que él revisara los papeles de la moto y pues poder comprarla cuando estaban allí ella le dijo que su hijastro no se demoraba pero él se le parecía raro porque ya llevaba mucho tiempo ahí entonces dijo no, yo me voy y ella le dijo no, espere los 10 minutos que él ya viene entonces en ese momento él le ofreció una cerveza y él se la tomó la cerveza cuando se la dio ya estaba destapada entonces él, bueno, no le pareció nada raro solo se la tomó cuando él iba a dar la segunda cerveza él ya se estaba sintiendo indispuesto así que decidió no recibir la segunda cerveza se estaba sintiendo muy mareado y muy mal así que decidió ir al baño a vomitar cuando vomitó se dio cuenta que vomitaba una espuma rosada entonces decidió tomar agua varias veces y vomitar el agua que estaba tomando entonces se estaba haciendo como un autolavado del estómago cuando sale del baño le dice a Yadira que se está sintiendo muy mal y ella le dice que bueno que lo va a acompañar al hospital ella lo lleva al hospital en la moto de él lo deja tirado en la puerta del hospital y se roba la moto se va la cuarta víctima se llama Liobardo Torres de 57 años de edad el 4 de septiembre del 2011 Liobardo Torres sale muy temprano de su casa y muy arreglado a su esposa le parece muy extraño esto porque solo se supone que estaba yendo al taller para hacer revisar la moto para que arreglaran ciertas cosas que tenía mal su moto pero a su esposa le pues le pareció ya después irrelevante con el paso del tiempo pero le pareció raro que su esposo no contestara sus llamadas a las 4 de la tarde le timbró a una vecina para decirle que de una residencia habían encontrado a un hombre desnudo y sin vida con las características de su esposo la esposa le preguntaba a la vecina que le fue a contar esto que como estaba vestido el señor y ella le dice que no sabe pero que la policía tenía en las manos unos zapatos cafés y le hizo la descripción de como eran estos zapatos y ella se dio cuenta que era su esposo porque pues se acordaba que era lo que se había puesto por la mañana porque pues habían discutido por la ropa que él se había puesto a este hombre Yadira le robó la moto y algo extraño es que tenía en el dedo el señor tenía en el dedo pintado como si hubiera puesto un huellero entonces para poder ella vender la moto efectivamente vendió la moto el señor durante octubre y noviembre no se supo nada de ningún asesinato con esas características y no se supo nada de Yadira porque pues ya la estaban buscando mucho en Florencia, Caquetá pero pues se cree que estaba en otros lugares también matando gente en Tolima, en Huila pero de estas personas sí no se tiene casi conocimiento La quinta víctima en Florencia, Caquetá es Reinaldo Ramírez de 55 años de edad El 11 de diciembre del 2011 él salió de su casa a trabajar normalmente en su mototaxi y pues nunca regresó lo encontraron muerto en el hotel Nuevo Sol semidesnudo Quien lo encontró fue el administrador de este hotel que apenas lo encontró pues llamó a la policía obviamente Lo que describe el administrador es que él llegó con una mujer estuvieron un tiempo ahí y la mujer salió sola en la moto que habían llegado Cuando estaban investigando esta escena del crimen fue muy importante porque se encontraron una bolsa con un polvo morado y mandaron este polvo pues a un laboratorio y se dieron cuenta que era carbopurán pero pues aún no podían como relacionar muy bien todo así que siguieron investigando Estas cinco víctimas que acabo de mencionar como ya les dije fueron en Florencia, Caquetá pero también se sabe que hubieron víctimas en Huila en Putumayo y en Tolima Solo se sabe de una víctima que fue en Huila Ferney Lozada Liscano al cual Yadira le hizo exactamente lo mismo para robarle su moto Cuando encontraron el furadán en el cuarto del hotel se dieron cuenta que así era el modus operandi de cómo Yadira mataba a sus víctimas Cuando le hicieron las pruebas a todas las bebidas que estaban en las escenas del crimen todas tenían este pesticida y todas eran bebidas alcohólicas menos la del señor Leonidas Polanir porque él no quería tomar alcohol ese día entonces se la dio en agua A la fiscal Marta Tarazona de Florencia le parecía que Medicina Legal de Florencia estaba haciendo mal su trabajo porque no querían exhumar los cuerpos para hacerles más pruebas así que ella se dirigió a la ciudad de Bogotá para hablar con Medicina Legal en donde sí le aprobaron hacerle estas pruebas a los cuerpos Mientras todo esto pasaba Yadira ya estaba siendo buscada porque tenía una orden de captura por hurto Ah bueno me olvidé de decirles que Yadira tenía una relación con una mujer y les dio cuenta que era lesbiana y tenía una relación con una mujer esta mujer el 23 de diciembre del 2011 hizo una llamada a la policía para decir dónde estaba Yadira estaba en el terminal de buses de Neiva la policía obviamente fue muy rápido para allá y la capturaron Bueno en ese momento solo dependía todo de Medicina Legal de Bogotá para saber si los cuerpos se habían fallecido por el carbo furán y poder incriminar a Yadira de asesinato En abril del 2012 hacen la exhumación de los cuerpos para llevarlos a toxicología pero la fiscalía acusa sin tener aún el resultado en las pruebas a Yadira de homicidio En ese primer juicio ella se declara inocente pero en un segundo juicio ya llegan las pruebas de Medicina Legal donde dicen que obviamente los cuerpos tenían furán y esta había sido la causa de su muerte Allí ella se ve acorralada Ah bueno el cuerpo de Gustavo no lo exhumaron pero los demás sí Allí ella se ve acorralada por todo lo que está pasando y pues decide obviamente aceptar los cargos La primera condena que recibió fue por 42 meses por hurto calificado La segunda condena que recibió fue el 31 de enero del 2013 por homicidio agravado de Reinaldo Ramírez Otra condena que recibió fue el 30 de abril del 2014 por alrededor de 20 años por la muerte de Ferney Lozada Liscano por otro de sus homicidios también recibió 7 años y exactamente no se sabe por qué no encontré las condenas de todo o sea como toda la condena no la encontré pero en una página que vi dice que ella está condenada a más de 100 años de cárcel actualmente se encuentra recluida en la cárcel de Rivera Huila en una entrevista afirmó que ella no actuaba sola actuaba ella su novia y otras dos personas pero ella era la que hacía por decirlo así el trabajo sucio cuenta también que todas sus víctimas estaban desnudas o semidesnudas porque al ingerir ese pesticida a las personas les daba mucho calor entonces querían quitarse toda la ropa entrarse a bañar y por eso los encontraban desnudos o semidesnudos no era porque ella quisiera mantener alguna relación sexual con estas personas sino porque les daba mucho calor también dice que la primera muerte le dio un poco de miedo y como cosa ver a la persona muerta pero de ahí en adelante no sentía ningún sentimiento o sea las personas muertas hacía matar le parecía normal no sentía nada feo nada estaba completamente bien al matar personas y por último decía que estaba muy feliz con su estilo de vida con el estilo de vida que llevaba porque pues podían viajar tener plata dinero fácil en fin una persona mal de la cabeza este es el caso de Yadira Narváez Marín una asesina en serie colombiana y bueno espero que les haya gustado este video si les gustó por favor denle like y suscríbanse y nos vemos en un próximo video si les gustan estos videos escríbanme qué casos quieren que haga de desapariciones asesinatos así no sé serie y ya bye nos vemos en otro video chau ¡Gracias!